de la pantalla de Telemedellín. Buenas noches, qué gusto saludarlos y conectarnos a esta hora de puro romance, ya en la tranquilidad de nuestro hogar, después de un día seguramente agitado de muchas cosas que hacer, vueltas pendientes, pues también se llega la hora de descansar, de desconectarse, como les decía, y de disfrutar de buenas canciones. Pues bien, hoy hemos propuesto, como lo venimos haciendo durante todos nuestros programas, pues proponerles de qué hablar, una temática para que, por supuesto, compartamos a través de nuestro numeral Noches de Plancha, o también para que ustedes tengan tema de conversación con esas personas que tienen cerca. Hoy la propuesta es dúos musicales y ojo, porque esos dúos musicales no quiere decir un pimpinela que desde juntos iniciaron y pues hicieron carrera juntos, no señor. Puede ser que en el camino musical, la vida, la amistad, pues los llevó a que se encontraran y pues hicieran grandes propuestas musicales, como la que vimos al inicio con el señor Ricardo Montaner y también con el conjunto Primavera en una canción Déjame llorar, además muy famosa, una de las que dio a conocer la vida musical de Ricardo Montaner, una de esas grandes producciones que todavía permanece en el tiempo, de ver a un hombre también que permanece en el tiempo, pues iniciamos nuestro programa hoy de Noches de Plancha. Esa va a ser nuestra temática, así que los invitamos para que ustedes participen y también puedan disfrutar de los recuerdos que traen estas canciones a cada uno de ustedes. Pues bien, ustedes saben que estamos haciendo esta campaña de la llamada de un amigo, ¿qué será de la vida de él?, para saber cómo van en estos días, y con esto del autocuidado, con esto de compartir con nuestras familias, de bajarle un poquito al acelere de la vida, tenemos también nuestro numeral Noches de Plancha para que ustedes también nos cuenten qué están haciendo, nos manden fotos, qué hacen en el día, que seguramente será la casa, pero ya en la noche descansar, compartir un plato de comida, hacer el algo, diferentes actividades que ustedes nos han ido mostrando, de preparar recetas, de limpiar la casa, de organizar la ropa, bueno, muchas actividades que nos ayudan, por supuesto, a compartir en la familia y estar un poquito más tranquilos, hombre, qué será de la vida de Raúl Santi, por ejemplo, nuestro amigo de la casa, que ya lo hemos tenido, un gran artista colombiano, un gran amante de esta música romántica, y que además ha sido siempre ícono no solamente de la industria musical colombiana, sino referente en lo que concierne a la música romántica. Raúl Santi, amigo, ¿estás por ahí?, ¿qué hay de tu vida por estos días?, buenas noches. ¿Qué estás probando?, por allá escucho, escuchemos la conversación, ¿con quién estás hablando?, ¿yo?, ¿te pillé?, yo con mi ingeniera, Raúlito, buenas noches, ¿cómo estás?, hola, ¿cómo estás?, Juliana, mucho gusto, ¿cómo va todo?, ¿dónde estás?, estoy aquí en mi casa en Bogotá, en donde yo normalmente cojo mi guitarra, a veces hago aquí mis travesuras musicales, y entonces es como un lugar donde yo me me escondo a meditar mis canciones, a hacer mis trabajos musicales, a concentrarme. Pero bueno, yo sé que tienes una vida muy tranquila, que le das tiempo a tu cuerpo y demás para tomar no solamente decisiones en lo que tiene que ver con tu personal, con tu forma de vivir, porque además eso se nota, porque te mantienes en el tiempo muy bien, sino también esa parte espiritual, de dedicarte a meditar, a sentarte con la guitarra, a componer cosas que se está cocinando con esa guitarra. Bueno, hago cosas como reflexiones, a veces escribo pedacitos de canciones, las guardo, después vuelvo y las tomo, pero lo que normalmente hago es como recordar las canciones inéditas, no tanto las que he grabado, sino cosas que estoy trabajando, dándole forma, dándole idea, no sé, esa es como mi terapia, todos los días hago mucho atletismo, mucho ciclismo de ruta en las carreteras, y este lugar es como el tercer piso donde tengo mis guitarras, como que es el lugar que me parece idóneo para crear cosas. Raúl, ¿estás ahí todavía? Claro. Bueno, listo, ¿nos dio tiempo de preparar algo? Sí, igual con la guitarra, es un momento diferente donde las cosas no se ensayan, son como muy espontáneas. Bueno, entonces vamos a escuchar eso, no sin antes agradecerte por abrirnos las puertas de tu casa y de tu corazón, te queríamos dar un saludito. Bueno, muchísimas gracias, el saludito también es recíproco, gracias por tenerme en cuenta de que hay un público romántico de balada, de plancha, de alma, corazón y espíritu. Abrazo, vamos a cantar, Raúl. Bueno, ¿qué les canto? ¿Alguna cosa conocida o lo que yo hago naturalmente con mi guitarra? No, vamos a capela, lo que salga, en esa mente creativa con esa guitarra vamos a sacarle jugo. Bueno, yo creo, creo que puedo con la guitarra seguir haciendo el homenaje a todas las mujeres de Colombia y del mundo. Siempre me gusta estar aquí y cantando las canciones que realmente yo tengo muy recientes al aire. La canción de mujer, voy a regalarles unos acordes reales vivos con mi guitarra en el mismo lugar donde compuse la canción y con la guitarra que la hice. Mujer, maravilloso ser, romántica criatura, nacida para amar. Mujer, hermosa creación, tu vientre da la vida, tu alma entrega amor. Qué bonito, Raúl, qué bonito sonó eso. Muchas gracias en nombre de todas las mujeres y gracias por habernos aceptado esta invitación. Te queríamos saludar. Bueno, estamos llegando al cierre. Vamos a ir con el video de una de nuestras televidentes que también quiere tener complacencia musical a esta hora en la pantalla de Telemedellín. Recuerden, numeral, noches de plancha para que ustedes también nos digan qué canción quieren escuchar porque sabemos que a esta hora es plan familiar. Sabemos que están los abuelos, los papás, los hijos que están todos juntos y pues que quieren ver música y que por supuesto tenemos para todas las generaciones. Nos vamos con nuestra televidente. Ella tiene un video que quiere escuchar a esta hora y que quiere ver, por supuesto, es Consuelito Gómez. Consuelito, ¿qué quieres ver a esta hora? Hola, soy Consuelo Gómez. Quiero que noches de plancha me complazcan con mi canción Mi Persona Favorita de Alejandro Sáenz. Muchas gracias. Por supuesto, por supuesto, Consuelito, que te complacemos y bienvenido Alejandro Sáenz también a la pantalla de Telemedellín. Ustedes son nuestras personas favoritas. Sigan disfrutando de todos estos días en familia porque tenemos música para todos. Esto es Alejandro Sáenz con Camila Cabello, Mi Persona Favorita en Telemedellín.